¡Ja, ja, ja! ¡Este dice el restaurante! ¡Acharon un especialito! ¡Acharon un especialito! ¡Acharon un especialito! ¡Este dice el reciclado! ¡Este dice el reciclado! ¡Este dice el reciclado! ¡Muchas gracias! ¡Producciones Martínez! ¡Muchas gracias por ese apoyo hermano! ¡Y Dios te bendiga! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Vamos! ¡Gracias a todos! ¡A nuestra gente de Cielo Piedra! ¡Cerro Pájaro! ¡Qué bonito es el gusto! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Y de los bendiga! ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!